de la ciudad de Tania Salazar. En un lugar durante las últimas 48 horas se han vivido momentos difíciles para los venezolanos, pero también de esperanza. Esto en especial después de que se asegurara que un juez ha fallado a favor de la Defensoría del Pueblo de Ecuador, lo que permitiría que personas como Tania puedan ingresar a Ecuador sin tener pasaporte, solamente con su documento de identidad. Pero en este momento voy a darle paso al testimonio de Tania, quien está aquí con nosotros y a quien la dejaré con ustedes para que les cuente lo que ha sucedido. Cuéntanos su historia. Muy buenas noches. Bueno, como aquí, llegando hoy aquí a Ecuador, ya después de 15 días ya tener una marcha de mi país de Venezuela, y bueno, no digamos que no ha sido fácil, ha sido bastante fuerte, porque caminar de un país a pasar a dos países es bastante difícil. Salí hace ya 15 días por las fronteras de Arauca, a pies. Me vine sola y ya pasando la frontera conseguí algunos compañeros venezolanos, también saliendo de nuestro país, por razones que ya muchos saben cuál es la situación de mi país. Y bueno, caminamos hasta llegar hasta Colombia, a Bogotá. En Bogotá tuvimos aproximadamente tres noches durmiendo en un parque frente al terminar ya de Bogotá, donde recibimos solo ayuda de los hermanos evangélicos e iglesias católicas, donde nos dieron ropa, comida, y bueno, algunos organismos competentes, como fueron de migración, de allá de Bogotá, algunos funcionarios que nos prestaron la ayuda, muy agradecidos nosotros, porque nos prestaron ayuda cuando muchos nos las rechazaron, cuando hubo mucha discriminación con nosotros, pero eso solamente Dios sabe por qué hacemos las cosas. Ya de ahí caminamos de Bogotá, salimos a Cali, a pies, y de Cali salimos hacia acá buscando la frontera de Ecuador, ya con la ayuda de muchas personas y bendiciones en el camino, que nos ayudaron gracias al señor Dorian Chávez, que fue una bella persona que nos regaló comida, nos llevó al supermercado, nos regaló teléfono para comunicarnos con nuestra familia, y de allá para acá muchas personas nos han prestado ayuda, dándonos comida en las casas, nos ha dado refugio para dormir, y caminando, subiendo páramos, bueno, aquí estamos ya aquí en frontera, llegamos esta mañana con mis compañeros, y recibimos la carta andina por parte de aquí de Colombia, y todavía por los momentos no nos las han sellado, no pudimos salir hoy de acá, aquí estoy en migración de Ecuador, y ya, bueno, gracias a Dios que ya tenemos una noticia, que ya tenemos un poco de aliento, para ver si ya mañana podemos salir para Perú. Ya cuando ya la entrada no la tenemos, pero estamos aquí en frontera hasta los momentos. Tania, cuéntenos qué tan importante es la ayuda de personas como este señor en Cali. Usted me estaba mencionando que ha sido difícil, que ha sido complicado, se emociona al hablar de eso. Sí, porque uno tiene que confiar en Dios, y después de ya vernos nosotros los compañeros que estábamos ahí, ver que ya la gente nos estaba dando alguna orientación equivocada, ya nos estaba prácticamente enviándonos para Bogotá de nuevo, porque no conocemos bien a Colombia, este señor apareció como de la nada, un señor creo que es un señor adinerado, que más que bendecido, un señor muy humilde, se paró en tres carros, y nos montó, y nos llevó a un supermercado, y nos dio, lo quieren que los lleve, los saque de Cali, nos sacó hasta el sur de Cali, tres pueblos después nos dejó en un viaje, nos regaló teléfonos para que nos comunicaran con nuestra familia, y aparte de eso nos dio dinero también para que no anduvieranos juntos. De verdad, nuestros compañeros de más de agradecida, porque ver a una persona así, que nos ayude, digo que es Dios que está con nosotros, y siempre va a ser así, y muy agradecida del señor Dorian Chávez, que él ahora está en Medellín, y siempre se ha mantenido en contacto con nosotros para ver cómo estamos, qué hacemos, y bueno, y nosotros también comunicándonos con él. ¿A quién dejó usted en su casa? Dejé a mis dos hijas. ¿Cuántos años tiene? Una tiene 25, una tiene 24. ¿Cómo fue ese momento de despedida? Bueno, tengo tres nietos, que son de, eso es mi mayor orgullo, y es por esto lo que yo estoy acá, por mis nietos. Mis hijas quedaron allá en Venezuela, por las cuales hasta los momentos no me he podido comunicar, porque en verdad no quiero contarle a mis hijas toda mi situación que ha estado pasando hasta ahora, porque no quiero mortificarlas, hasta tener un logro de algo y decirle, ya estoy acá, ya lo logré, ahora voy a poder enviarles a mis hijas por lo menos lo que es la comida, la ropa para mis nietos, porque mi mayor felicidad es ver a mi familia bien. Tengo 43 años a más, pensé salir de mi país a pasar necesidades en otro país, y como también he recibido ayuda, y bueno, aquí estoy, y yo pienso llegar a mi meta, con el favor de Dios. ¿Por qué no quiere contarle a sus hijas lo que le ha pasado? Porque contarle a mis hijas esta situación es como preocuparlas, y no quiero, en verdad no quiero preocuparlas, porque ellas piensan que yo estoy bien ahora, no le voy a contar a mis hijas que dormí en la calle, que paso días a veces sin bañarme, busco para pasaje y para comer, hemos pedido con mis compañeros para sobrevivir, más las ayudas de las otras personas. Entonces contarle esto a mis hijas es como yo partirles el arma a ellas, y no quiero que se preocupen hasta yo no tener la meta que me quiero lograr. Tania, usted conoció a varias personas en este viaje, usted salió sola de su país, pasó en canoa, pero iba sola. Sola, yo salí de mi país sola, salí un lunes en la mañana, crucé frontera en canoa, y de ahí hasta que me conseguí unos compañeros en una plaza de ese pueblo, y de ahí caminamos hasta llegar hasta Bogotá, muchos pueblos, mucho frío, muchos páramos, que de verdad fue bastante fuerte. ¿A quién conoció? Bueno, aquí, bueno, mi compañero que está acá, que nos hemos convertido en una familia, que gracias a él me conseguí sola en Bogotá, y nos conocimos allá con otro grupo de personas que ya ellos están en Perú, se fueron alante. Gracias a Dios. Y nos hemos apoyado los dos, él es de Valencia, de Venezuela, y ahí estamos luchando los dos, poco a poco, es un poquito enfermo en la rodilla por las caminatas que hemos hecho, y aquí está. Bueno, mi nombre es José López, yo vengo de Valencia, Venezuela. Este, primeramente, quiero agradecerle a los oficiales colombianos por tanta ayuda que nos dieron, por las comidas que nos dieron, las colas que hicieron que nos dieran. Este, también le quiero agradecer al señor Dorian Chávez, que gracias a Dios nos regaló este teléfono, porque no teníamos cómo comunicarnos. Y nos hizo mercado, este, nos pudo sacar de Cali hacia el sur, porque personas, como se puede decir, que les caemos mal los venezolanos, nos dieron, nos dieron una dirección que no era, entonces, el deber de venir para acá, éramos regresando para Bogotá. Y, gracias a Dios, ese señor se paró y nos ayudó con él, junto al hermano también. Y nos sacaron fuera de Cali, y nos regalaron el teléfono, nos dieron comida. Este, le agradezco mucho a las personas colombianas que nos dieron comida, nos dieron alojo, este, nos apoyaron, con mucha fuerza nos dieron que íbamos para adelante. Y a la policía colombiana también, que muchas veces, que nos paraban, no eran para discriminarnos, sino para darnos comida, agua, refresco, pararnos las colas. Este, y bueno, otra cosa, otra cosa que quiero decir a las personas colombianas, que todos los venezolanos no somos malos. Aquí, todos los venezolanos, la mayoría venimos a trabajar, a Charle Pichón, a ayudar a sus familias que están en Venezuela, a sus hijas, a su esposa, a su mamá, a su padre, a sus hermanos. Por culpa de los demás, que, bueno, podemos decir que, por uno pagamos todo. Este, estamos siendo humillados, porque bastantes veces, yo dormí tres días en la calle en Bogotá, y no podía dormir sencillamente porque cuando me dio a abrir a los ojos, ya habían personas que se nos quedaban mirando como si nosotros fuéramos una basura, para decirlo, y nos humillaban, nos gritaban, nos decían de todo. Pero quiero decirle también a las personas, a esas personas, que también nosotros somos seres humanos, que nosotros venimos a estos países, es a trabajar, a echar para adelante, no ni a robar, ni a matar, ni a hacer cosas malas. Y, bueno, la dejo con mi compañera aquí. ¿Alguna vez pensaron que iban a salir? ¿A salir del país? No. Nunca. Jamás, porque, a pesar de cómo está nuestro país, este, o sea, en crisis es algo que, bueno, uno se crió en su país, y su país es su país, a pesar de cómo esté. Pero, por necesidad de esto, tenemos que salir. La necesidad económica está fuerte allá en Venezuela. Ahora me gustaría invitar a las personas que han estado viendo detrás de cámaras venezolanos, que están aquí, que estén aquí para que nos acompañen ya para cerrar esta transmisión. Muchos de ellos han hecho exactamente lo que ellos hicieron. Estamos hablando de varios venezolanos, quienes han salido, quienes caminaron días enteros, quienes han tenido dificultades, pero al mismo tiempo han encontrado amistades, quienes, como nos mencionaban, ellos van a ser de por vida. Cada uno de ellos ha tenido su historia y cada uno tendrá una historia. ¿Cuál es su nombre? Edwin. Anthony. Ramón. José. Tania. Luis. Estos son nombres de venezolanos que hoy están aquí en Ecuador, todos ellos con el mismo sentimiento, y es un sentimiento de patria y de amor de uno a otro, y que al mismo tiempo, como escuchábamos, más allá de la política, más allá de las situaciones que se presentan, son personas que hoy están contando su historia y compartiendo lo que ellos aseguran, es simplemente lo que les ha sucedido. Nosotros en La Voz de América le daremos seguimiento a todo lo que está pasando aquí en la frontera. Estos venezolanos, quienes ahora están esperando, si posiblemente pueden llegar a Perú, que nos aseguraban era su destino final, y ellos están pendientes de lo que pueda suceder con todas estas decisiones que se toman en cuartos cerrados en los diferentes puestos. Una venezolana más que se une aquí a este grupo y como ven, van creciendo y se apoyan mutuamente. Mientras tanto, sabemos que este lunes se van a reunir los miembros de Inmigración Colombia con Inmigración Ecuador y Perú. Sabemos que hay una reunión programada para mediados de septiembre de Cancillería que será en Quito, Ecuador, donde estarán países de Sudamérica y Centroamérica para hablar de esta crisis migratoria que enfrentan los venezolanos. Venezolanos como estas personas que hoy quieren simplemente tener una posibilidad de qué. Llegar a Perú, mandarle comida a los hijos de uno. Seguir adelante por mi vida, mi mamá, que estoy aquí. Trabajar para salir adelante con su familia. Bueno, la meta es trabajar y ayudar a nuestras familias que están en Venezuela económicamente. ¿Cuál es tu meta, Luis? Mi meta, bueno, mi meta es buscar una estabilidad y, bueno, estar para adelante. Y, bueno, un trabajo con el Fordeo y que todo sea lo que yo quiera. Bueno, buscar una posibilidad de pasar a otros países y que no nos estén discriminando tanto, pues. Porque hay personas que se portan mal como trabajamos con mente positiva y vamos a darle la cara a la vida y darle la cara porque tenemos muchas personas allá en Venezuela sufriendo y, pues, estamos en otro país. Y no es que estamos en otro país y no porque queremos rumbear, no porque queremos, este... O sea, por complacernos, no. Queremos luchar, luchar por la familia de nosotros que estamos en Venezuela, que carecen cada día de comida, que no hay medicina y el sueldo no te alcanza ni siquiera para comprarte una harina y un café. Y, bueno, y con esto vamos a terminar esta transmisión solo por ahora con esta idea que nos han mencionado ustedes y es la esperanza y la posibilidad de que hay un futuro mejor para cada uno de ustedes y para sus familias en medio de esta crisis humanitaria que rompe corazones alrededor del mundo, en especial durante estos días en los que hemos visto personas que tienen dificultades para movilizarse. Mientras tanto, nosotros seguiremos dando todos los detalles de las medidas migratorias, de las leyes que se están aprobando, la ayuda internacional, las reuniones que se llevan a cabo en la Organización de Estados Americanos en Washington, pero también en la Organización de Naciones Unidas, quienes están muy pendientes de lo que sucede en cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en La Voz de América. Gracias por darnos su tiempo. Y así nos despedimos desde el Puente Internacional de Rumichaca, en el área de Ecuador. Yo soy Celia Mendoza de La Voz de América. Síganos en La Voz de América, dele me gusta y comparta nuestras redes sociales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!